Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, es mi primer poemario, reúne una serie de escritos que vengo produciendo hace cinco años más o menos y relata un poco una historia familiar donde la protagonista va teniendo recuerdos de sus abuelos que tuvieron que exiliarse y al mismo tiempo atraviesa una pérdida muy fuerte porque pierde un hijo, entonces en el libro se encuentra un poco ese relato y después como todo va cambiando en función de que la vida renace, tiene otro hijo, entonces es un poco de eso trata el libro y se llama Voz en Off porque es un poco las voces de todos esos que ya no están, que serían como los ancestros y una voz que viene desde lejos y que le habla y a partir de ahí ella empieza a escribir Es un universo muy poético que los invito a que lo compren y lo lean porque realmente valen la pena esos poemas y además porque trata temáticas que son un poco universales, el amor, la maternidad, esto de la familia también, entonces eso Estoy muy contenta, el domingo 12 de noviembre lo voy a presentar en la Feria del Libro, en el Centro Cultural, en el escenario junto con otra escritora también porque va a ser una lectura compartida, digamos, van a ser dos presentaciones juntas y seguramente a fines de octubre va a ser la presentación propia del libro solamente mío, digamos, en forma privada por decirlo de alguna forma pero que bueno, igualmente eso también lo voy a estar difundiendo y contándoles cuando se acerque la fecha El libro va a estar disponible a partir de octubre, que es cuando termina fines de octubre, que ya va a estar en formato papel Estuvo en preventa, pero ya se cerró la preventa, el precio va a ser 5.000 pesos creo, porque estaba 4.500 en la preventa y siempre sube un poco más, pero va a estar disponible en las librerías de acá, en la canoa de papel, en el limonero, en Quijote seguramente ahí los voy a estar dejando, así que bueno, lo van a poder encontrar ahí Y si no, en la página de Halley, que es quien edita Halley Ediciones, ahí también lo van a poder conseguir